Esto es Brawl Stars Deberíamos preocuparnos por si llegaremos al objetivo final del evento ¿Bastará este tiempo para conseguir las 10 necrocajas? Así que calma que vamos a conversar sobre esto Y en principio con la llegada del nuevo evento Dead Game Pues como lo estamos viendo aquí, diría que estamos avanzando Creo que a comparación de lo que tuvimos hace unas horas Ha subido algo significativo Pero a su vez la comunidad se encuentra muy ansiosa Por ya tener las necrocajas Y conseguir todas las recompensas posibles de este evento Realmente es la primera vez que veo que casi Todas las comunidades de las diferentes regiones se encuentran así Claro, además es la primera vez que Brawl Wynn llega con un evento El año pasado Brawl Wynn y el juego en general No tenía eventos mensuales Entonces, como ya alguna vez expliqué aquí en el canal Supercell Brawl Stars ha generado, ha creado una cultura muy fuerte en la comunidad Tanto así que cada temporada que llega Todos estamos esperando de que se tratará esta vez el evento Pero sobre todo por sus recompensas que, a decir verdad, siempre están regalando algo Claro, un evento en un juego Es así, pero así la comunidad ha desarrollado valores y comportamientos que cada vez más se comparte con miles de miles de jugadores que va captando el juego Y esta vez le tocó al evento Dead Game para acompañarnos en este Brawl Wynn Sin embargo, el evento que tenemos ahora es de metas Y claro, ahí para conseguir esas dichosas necrocajas tenemos que alcanzar los 20 mil millones de eliminaciones en el juego O sea, de eliminaciones que no es para nada sencillo alcanzar un objetivo así Pero a decir verdad, el evento así como marcha Al parecer, se irá tornando cada vez más, más fácil de completar O sea, entiendo que muchos jugadores por su desesperación Por su ansiedad de ya conseguir esas necrocajas Tengan miedo que no la alcancemos Pero como ya vimos hace un momento La barra está avanzando O sea, no está avanzando a pasos agigantados Pero está avanzando Ahí apenas llegamos a 4 días del evento O sea, ya en menos de 2 días Ahí la comunidad ya había conseguido el primer objetivo de 5 mil millones de eliminaciones Entonces, si la comunidad continúa en ese ritmo En esa misma velocidad Por lo menos ahí, en menos de lo que dure el evento Ya estaríamos recogiendo nuestras 10 necrocajas Claro, ojo que si así como está marchando Es posible que se acabe de inmediato En menos de lo que dure el evento Pero claro ¿Por qué la comunidad ahora mismo se encuentra muy animados Por ya conseguir las necrocajas? ¿Qué cosas contiene la necrocaja que la hace tan interesante? Pues chicos Ahí ya Supercell en principio Subrayó que estas necrocajas Solo estarán disponibles durante este evento O sea No las volveremos a ver nunca más Claro, posiblemente sí Para cuando retorne Brawlowin Para el año que viene Pero eso es lo que podría suceder Pero claro No dijeron nada al respecto por ahora Pero podría ser Es más ¿Qué opinan del retorno de estas necrocajas? Sé que es muy adelantado preguntarlo Pero creo que podría ser hasta muy interesante Su opinión al respecto En fin Pero ¿Qué encontraremos ahí? Pues ahí mencionaron Que se podrá conseguir Todas las skins no exclusivas De Halloween Incluyendo los recién lanzados Además de eso Reacciones Iconos de jugador Y sprays temáticos De Brawlowin Pero ojo Tampoco No solo eso Porque Muy aparte de los ítems También se podrá conseguir recursos Tales como Las monedas de oro Habilidades estelares Gadgets Que siempre son muy importantes Así como también Las habilidades estelares E hipercargas Entre blins Gemas Y brawlers Entonces Posiblemente Más que por los cosméticos Por los ítems Aunque creo que no sería Nada despreciable Que te toque los cosméticos Del evento Pues creo que la comunidad Y más Los jugadores nuevos Del juego Están muy ansiosos Por ya abrir Las 10 necrocajas Porque Ahí Tendrán oportunidad De ganar brawlers Entonces chicos Realmente No es para menos Pero primero Se tiene que conseguir La meta final Que es de 20 mil millones De eliminaciones Entonces Realmente es una meta Bastante interesante Y que A ver Repito Si así continúa Marchando el evento Es posible que Si o si Estemos recibiendo Garantizado Las necrocajas Hasta Con muchos días De anticipación Claro Caso contrario Pues Ya estaríamos conversando Luego después Pero Así como marcha Vamos por Buen camino Entonces Sé que Para muchos Jugadores Que están muy ansiosos Por abrir Ya sus necrocajas Están con miedo Están preocupados Si alcanzaremos O no Ese objetivo Final Pero Tranquilos A pesar Que esa meta final Sea muy grande Sea de 20 mil millones De eliminaciones Sé que La comunidad Terminará Haciéndolo Chicos La comunidad Lo hará Tanto Los nuevos jugadores Como los antiguos jugadores Estos Están dando A ver Muy duro A los modos de juego Para alcanzar Más rápido La meta Así que Si en caso No lo sabías Recuerden jugar Los nuevos modos De juego Esos modos Otorgan El doble De eliminaciones Entonces Estoy muy seguro Que la comunidad Lo va a conseguir Chicos La comunidad Lo conseguirá Y por lo demás Pues chicos Tranquilos Ganaremos Esas 10 necrocajas Sé que En todos los eventos Lo hemos terminado Casi en el último Minuto O hasta En la última hora En el último día Pero A ver Si este evento No lo acabamos Antes que finalice O días antes Pues No pasa nada Lo importante De esto Es que Ahí consigamos Finalmente Chicos Batir Ese último requisito Ese último Objetivo Para conseguir Esas 10 necrocajas Ahí Supercell Nos garantizó Que una vez Que alcancemos Ese objetivo Final A pesar que No sea con días De anticipación De igual manera Se nos entregaría Pero A ver chicos Haciendo un breve Paréntesis Si terminamos Recogiéndolas El 31 de octubre Prácticamente Ya para ese entonces No tendríamos Brawlowing Ni tampoco Obviamente El evento O sea Nos entregarían Ya dentro De la próxima temática Que claro Por ahora Es un misterio Pero Esta se sabrá El 26 de octubre En la Brawl Tag Que también Obviamente Vamos a estar en directo Pero bueno chicos Todavía Falta Mucho tiempo Apenas estamos 20 de octubre Ahí todavía Está faltando 11 días Para que este evento Finalice Por ahora Dediquémonos A abatir Ese objetivo Sin mirar los días Sé que Estás muy animado Por abrir Esas Necrocajas Que la verdad La apariencia Que tiene Están bien Chéveres Pero tranquilos Todo está Bajo control Por ahora Por la comunidad En fin Comenta Si en esas cajas Debieron poner también Puntos de fuerza O no Sé que Posiblemente Para muchos Fue un error No ponerlas Pero bueno chicos Quiero leerlos Gracias por venir a ver Y nos vemos Mañana con más Bye bye I think the girls With the nails done I think the girls With the nails done Bye